A los caballeros que han venido aquí, encomendaré a Atenas, cuidado. Yo soy Seiya, el caballero de Pegaso. Los cuatro juramos proteger a Atenas. Te atreviste a desafiar al santuario y por esa razón deberás de recibir la muerte. Tu futuro está decidido. Los caballeros dorados son más poderosos de lo que piensan. No deben juzgar el poder de pelea de los caballeros dorados con un sentido de la batalla común. Un caballero dorado no tiene planes. ¡Más vale que empieces a orar! Por ningún motivo puedo darme por vencido. No mientras siga con vida. ¡Vamos! Seiya. Te arrepentirás de haber herido a mis hermanos de bronce. ¡Prepárate porque ahora vas a morir! ¡Escar de tu cosmo, caballero de Pegaso! Recuerda que tu poder no conoce las rejas ¡Sainte! ¡Sainte a los perfecados! Saint Seiya, Legend of Sanctuary ¡Sainte! ¡Mi cuerpo!